Hola, mi nombre es Paula, tengo 13 años de edad y quiero hacer una Ecotuber. Yo les quiero contar algo de lo que yo hago. Yo hago compost, es algo muy fácil de hacer. Todos los restos de vegetales, de verduras, frutas que uno tira, los coloca en un lugar específico, yo lo hago en la quinta de mi hermano, le coloca un poco de tierra abajo, le coloca los restos de basura y removiéndolo cada día y luego de un mes aproximadamente vamos a notar que se convirtió en un fertilizante. Ese fertilizante es el que se usa para ponérselo a las plantas y para que crezcan sanas y fuertes. Los invito a que ustedes lo hagan, es algo muy fácil de hacer. Otro consejito que puedo darles es cómo cuidar el agua. En mi casa, por ejemplo, cerramos el agua mientras nos estamos cepillando. Así el agua que ahorramos podemos usarla, por ejemplo, cuando nos bañamos o para otras tareas. En las duchas que se da uno, nos bañamos dos. Pequeños consejos pueden ser una gran ayuda. Ayudemos a salvar el planeta debido a que es el planeta en el que vivimos y es el único que tenemos. Así que los invito a que lo cuidemos, a que seamos un poquito más responsables, a que se lo cuenden a sus papis, a sus amigos y que concienticemos poquito a poquito y pronto llegaremos a todo el mundo. ¡Chau! 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 ¡Chau!